Hola, yo soy Ainhoa Rojas y yo estoy en la Universidad de Mérida, Venezuela. En la presentación, yo tengo 9 años, estudio en cuarto grado. Buenos días, me estoy molestando una fruta, que es naranja con vitamina C, después me voy al colegio y haría como una panqueta o una panqueta. ¡Adiós, Ainhoita! ¡Gracias, hasta mañana! ¡Hola, Marsgate! Mi nombre es Estefanía Fuentes y ahorita estamos en el Colegio Mario Auxiliadora, donde estudio tercer año de bachillerato. Mi horario va desde 7 de la mañana hasta 1 de la tarde. Veo en total 10 materias en las que se encuentran matemática, física, química, castellano, historia, inglés, entre otras. Aquí pueden apreciar las aulas de la institución y en el patio central está la cancha donde practicamos educación física. ¡Saludos a Venezuela! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!